¿Qué onda mi hermano? ¿Qué tal va todo? Aquí OneGaggen otra vez con un jueguecito que he probado y me ha gustado, me ha gustado. ¿Sabes? Me gustan los City Builders y este de así de... No sé, es una mezcla entre City Builders, entre un juego de estrategia en real time y también se puede decir que es uno de la defensa de torre, ¿no? ¿Sabes? Hay un género de juegos donde tienes que defender tu torre sobre los enemigos. Así que yo lo he probado, me ha gustado y ahora quiero empezar una nueva partida, pero ya en nivel más difícil, ¿no? Porque, bueno, vamos aquí a elegir el estándar, ¿vale? El estándar, pero yo he probado una nueva vida donde ya me han dado ya muchos recursos, equipo, ya tres personas empezando en primavera, pero digo, no, vamos a hacerlo en modo un poco más complicado, donde hay solamente una persona que tiene que defender todo, que tiene casi nada de recursos, empieza en invierno, que es más difícil de sobrevivir. Y, bueno, vamos a ver cómo funciona. Ya he preparado aquí un mapa, ¿sabes? Aquí las mapas puedes sacar con la secuencia aleatoria, ¿vale? Puedes elegir aquí cualquiera, pero bueno, puedes ponerlo ahí uno que sería 777 y esta sería la que he elegido yo y puedes probar también y jugar con esa misma. He hecho aquí un, bueno, el nombre lo he puesto a Wanderburg, ¿vale? He hecho así un diseño de nuestro, de nuestro escudo, ¿vale? El fondo es negro, el diseño es este, el símbolo del gatito, pues, bueno, esto es, no influye mucho a las cosas, así que, bueno, aquí otra cosa que es importante es elegir tipo de mapa. Ya he probado jugar en ese tipo de mapa de valle, que es, que tiene mucha vegetación, sube fértil, pues también puedes, marcía de sacarla ahí, ¿no? Pero bueno, como tampoco vamos a empezar en primavera, en invierno no habrá nada, entonces, bueno, quiero probar con la ladera, ¿vale? La ladera es una mezcla entre montaña, porque hay tres cosas, ¿no? Montaña, casi, casi no hay vegetación y bueno, pero eso tampoco vamos a meternos ahí, sino vamos a la ladera, que tiene también caliza y arcilla, vamos a construir nuestros edificios ya con las piedras, ¿vale? Tamaño de mapa no puedes aquí elegir para que sea más grande, más pequeño, es el único, que también es, es la versión que es el de Earl Access, ¿no? Que todavía no es la versión final final, pero bueno, ya está lanzada desde día 1 de junio, así que lo puedes ver en Steam, ¿vale? Entonces, vamos a elegir ladera, vamos a elegir este escenario, vamos a sacar aquí a una persona, prefiero que sea un hombre, que la verdad que no influye mucho, ¿vale? Lo único que yo he visto, las cosas importantes, ¿vale? Estas son las, tus skills, ¿vale? Lo que tú puedes hacer, las destrezas, ¿vale? Las cosas importantes, lo primero, construcción, porque vamos a construir muchísimo, ¿vale? Lo segundo es la puntería, porque con la puntería, si tienes una puntería menor, no puedes utilizar, menor de 10, no puedes utilizar un arco largo, o sea, un arco que puede tirar flechas a larga distancia, entonces mejor si tenga algo de puntería, o que si no tiene mucha puntería, pero por lo menos tenga una estrellita que es, esas estrellas es que aquí, con las estrellas, experiencia y se sube mucho más rápido, ¿no? Y otra cosa que también es importante sería herrería, que no es al principio, sino más delante, ¿vale? Esa herrería va a influir a hacer cosas como herrero, ¿no? Entonces hay algunas cosas que tienes que hacer con herrería de 20, ¿no? El nivel de puntos tiene que ser 20, entonces estas cosas son importantes. Los demás van a ser funcionando mientras que vas a sacar, pero bueno, no he visto nada más que influyese, porque todos los demás vas a hacerlo y mejorarlo, y con el tiempo vas a sacar mejores puntos. Entonces voy a buscar aquí a uno que sea más interesante para nosotros. Esto puede tardar mucho, así que... Ah, no, pues mira, ya lo tengo, ya lo tengo. Tengo en construcción dos estrellas, ¿vale? Que estaría bien, porque también que no tiene muchos puntos, pero va a aprender mucho más rápido, ¿vale? En la medicina, porque tiene que currar a la gente. En la puntería no tiene mucho, pero tiene una estrella, entonces ya va a saber más rápido. Ah, y la sabiduría, eso también es importante, porque ¿qué tendrás que hacer? Abriendo investigaciones, ¿no? Entonces con la sabiduría vas a ganar puntos de investigación, así que a la segunda, pues mira, a mí me parece perfecto. Entonces tiene aquí hedonista, ¿vale? Se aburre rápido, es un poco de emoción, entonces necesita tener algo ahí de diversión. Hay cosas para hacerlo. Y es veloz para... Siempre pasa un poco adelante. Miniría, mira, tiene tres puntos. Velocidad de movimiento más 15%, eso está bien, porque al principio, como no tiene equipo con quien pelearse, es probable que, bueno, que tendrá que correr por los que van a atacar a él, ¿no? Entonces pues tendrá que ir mucho más rápido. A ver, o sea, del juego global 10%, bien, multiplicador de año con cuerpo a cuerpo más 5%, pero bueno, con este yo te digo, vamos a hacerlo. Lo que vamos a subir es su puntería para poder que él coja un arco y dispara desde lejos. O sea, que no tiene que pelarse cuerpo a cuerpo. Pero bueno, me parece bien. Vamos a poner aquí el nombre. Así que, por cierto, si tú quieres que tu nombre aparezca dentro de siguientes colones que van a entrar al juego, bueno, a nuestra aldea, pues ponlo en comentarios y así ya puedo añadirte. Pues vamos a empezar, ¿vale? ¿Qué podemos tener? Estándar. Ah, bueno, este es el resumen que hemos elegido, que bueno, que la dificultad del juego sería estándar, pero somos lobos saletarios y vamos a ir a la ladera. Consejos de tutorial, no hace falta. Y vamos ya a embarcarnos. Bueno, aquí nos tiran una historia para que entendemos dónde estamos, ¿vale? Otra vez, atravesando una ventisca, regresa a la última partida de caza del año. Uno de sus integrantes ha desaparecido y se le da por muerto. Lejos de lo que ocurre en la civilización, Van Hagen se encuentra solo. Aprieta los dientes y decide construir un hogar en plena naturaleza. Para cobijarse en inclemente frío, en la distancia, solo se escucha el oído de los lobos. Que, por cierto, hay lobos, ¿eh? Hay lobos que te atacan, así que hay que tener cuidado. Hay buenas tierras aguardando a que alguien se apodere de ellas. En esta tierra antaño, imponente, los ciudadanos se estaban reconstruyendo por Docker con la esperanza de dejar atrás los horrores vividos en los últimos años. Es posible que haya conflictos, sequía, enfermedad, hambre. Pero, ¿y qué? La vida continúa y eso debemos hacer nosotros. Sentencia Van Hagen para sí. Adentrándose a un paisaje de ondulantes colinas y antiguos fuertes desmoronados, el solitario viajero avanzó sin descanso. Cada ascenso recompensaba a Van Hagen con vistas que se extendían leguas y leguas. Ningún ataque enemigo podría llegar de improviso, pensó. Construyó un campamento que, a su debido tiempo, se convertirá en un aislamiento de Wanderburg. Bueno, es una historia para que entres en el juego, ¿no? Con la idea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Y, como ves, estamos en... ¿Dónde está el año? ¿Este es? ¿1365? Eh... Sí, pues... Hace mucho tiempo, ¿eh? Bueno. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner en pausa para ver el mapa. A ver, este soy yo. Ya ves, aquí nos dan algunas cositas. Vale, estas son cosas. Ah, vale, vamos directamente a gestionar y vamos a decir que nosotros vamos a poner casco. Todavía no hay casco, pero aquí hay gorra. Eh... Esta gorra y vamos a poner al... Vale, arma aquí. Al largo alcance. Escudo no va a tener porque con esa... Con el arco se ocupa dos manos. Así que por ahora esto es lo que vamos a poner. Y... Ah, también esto. Tenemos que... Quitarle. Que se puede usar. Y lo primero que tenemos que ver el mapa. Vale, a ver, estamos en esta esquina. Estamos en esta esquina. ¿Qué recurso tenemos? Aquí arriba hay una cosa que puede quitar. ¿Ves? Puedes ver bien el... El mapa sin árboles. Así que vamos a quitarlo para ver un poco. A ver dónde lo vamos a construir. Nuestro asilo. Yo creo que esta zona está muy bien, ¿no? Esta zona está bastante bien. Poner aquí una casita. Yo creo que sí. Yo creo que... Aquí daría guay. Aquí tenemos carbón. Aquí tenemos... Esto sería sal, ¿verdad? Sí, aquí pone... ¿Ves? En la esquina izquierda de abajo. Cuando pones ahí el ratón. Te dice que es el carbón. Cien por cien. Este sería... Caliza. Para hacer luego piedras. Vale. Esto sería... Terreno rocoso. Que hay ahí... Tanto arcilla como... Piedra. Piedra. Y nosotros lo que tenemos que procurar ahora es sacar la comida porque estamos en invierno. Y... En un momento dado se van a quitar todas las cosas del medio. ¿Vale? Por esto. ¿Qué está más cerca? Estos. Estos que queremos a recoger. ¿Vale? A ver qué hay más cerca de nosotros para no perder tiempo. Aquí hay... Esto. Es hierba para preparar medicamentos. Es importante. ¿Vale? ¿Vale? Y ya... Todo lo que tenemos está aquí. Porque todo lo demás ya es más lejos. ¿Vale? Ok. Y... Ajá. Y aquí tenemos... Algo de... Frutilla. ¿Vale? Vamos a coger esta. Aquí hay más hierbas. Y esta también. Y lo vamos a guardar. Vamos a dejar aquí una zona de... De nuestro almacén. ¿Vale? Las casas que es donde vamos a ser. Aquí. Aquí vamos a ser la casa. Y aquí vamos a ser el almacén. Pues aquí mismo. Por ahora. Ahora lo principal es hacer muy rápido. Solamente vamos a quitar aquí desechos. No queremos guardar desechos. Pero todos los demás que guarde aquí. Aquí hay más cosas útiles. ¿Vale? Entonces esto también vamos a... Recoger. ¿Vale? Y para que... Tú... Bueno. En este caso soy yo. Para que sepa que hay que hacer lo que tienes que hacer aquí en trabajos. Marcar la prioridad. La prioridad va desde la izquierda hasta la derecha. ¿Vale? Y del número. O sea. Si son... Todos son treces. Entonces va primero aquí. Luego va a bajar, bajar, bajar. Si por ejemplo aquí marcamos uno. Entonces esto siempre va a tener prioridad. Nosotros... ¿Qué queremos ahora? Lo que queremos ahora es... Podar o cosechar. Si primero tenemos que cosechar. Todo lo que yo he marcado. Y luego todo esto tenemos que transportar. ¿Vale? Tenemos que primero cosechar. Y luego transportar toda esa fruta al sitio donde lo hemos marcado. Entonces... Venga. Primero va aquí a poner su gorra. A coger su arco. Y va a cosechar. Va por estas. Vale. Muy bien. No sé qué es más importante. Yo creo que la comida sería más importante. Entonces por ahora esto vamos a quitar. Vale. Vete ahí por nuestras setas. Va. Perfecto. Va por la seta. Porque ves aquí arriba te marca la... Puf. Ya está. Ya no quedan setas. Fíjate. Ya no quedan setas. ¿Has visto que han desaparecido? Pero bueno. Por lo menos se queda... Por lo menos quedan las... La frutilla. A ver si le da tiempo para llegar hasta ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí va. Venga, a correr. A correr. Porque ahora la comida es muy importante. Y como estoy solo... Sobrevivencia. Esa sobrevivencia es muy dura. ¿Vale? Vamos a marcar esto también como está abajo. Ahora tenemos que ver cómo lo construimos. ¿Cómo construimos nuestra casa? Yo creo que la casa quedaría aquí bien, ¿no? Aquí en una... ¿O podemos construir una cueva? Que va a ser más rápido. Eso es una buena idea, ¿no? ¿Qué te parece? Si vamos a construir, por ejemplo, en este edificio... Bueno, este montón de tierra aquí dentro. Nuestra cueva, casa cueva. Venga, ahí. A recoger. Muy bien, muy bien. Tenemos algo de frutilla. Espero que nos da tiempo para recoger alguna más. Sí, no. Ya aquí ya no está en esta. A ver si nos da tiempo. A ver si nos da tiempo. Dale, 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 dale. Muy bien, muy bien. Algo, algo tenemos suerte con esto. ¿Vale? Y entonces... Y esto también lo vamos a quitar del medio por ahora. Y quiero que recoje esta también. A ver si tenemos suerte. A ver si tenemos suerte aquí también. Vale, pero algo de comida vamos a tener. No mucho. Cosecha estropeada. ¿A dónde vas? Ven aquí. A ver, ven aquí. Esto sería la prioridad. ¿A dónde ha ido? Anda. Tiene hambre. Va hasta aquí por la... Oh, joder. Ay, bueno. Vale, pues mientras que él vaya para allá. Escúchame. ¿Puedes comer esto? ¿Consumir? Sí. ¿Para qué te vas hasta ahí? No pierdas el tiempo, por favor. No pierdas el tiempo. Yo creo que necesito que lo hagas más rápido posible. Mira, aquí hay más. Aquí hay más. A ver si tenemos suerte y que también la recoge. Venga, 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 venga. Venga, chicos. Vamos a poner velocidad por dos. A ver si así... Muy bien. Esta. Este es el lobo, ¿no? Sí. Es un lobo por ahí. Vale. Cosecha arruinada. Este no sabe cosechar. Ya no hay. Ya está. Ya no hay. Vale. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero esto. Vamos a coger esto para la cama. Para preparar una cama. Y ya podemos pensar sobre la casa. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una cueva? O mejor, una casa. Es que para hacer casa necesitamos... Necesitamos... Talar árboles. Y aquí solamente necesitamos cavar huello. Vale. A ver, déjame pensar. Déjame pensar. Si yo hago aquí un hueco. Vale. Sí. Yo voy a hacer aquí una casa temporal. Vale. Voy a acabar aquí... Esto. Esto va a ser una entrada. Y luego, ahí dentro, vamos a hacer una pequeña casa. Pequeinísima. Para dos, tres personas. Y por lo menos así nos van a pasar frío. Pero luego lo que es la casa a casa vamos a construir aquí. Vale. Yo creo que esto sería lo suyo. Yo creo que esto sería lo suyo. Pero para esto lo que necesitamos es cambiar en su trabajo minería, que sería en dos. Incluso en uno. Sí, es lo más principal y importante que tiene que hacer. Y estos árboles vamos a talar también. Vamos a quitar estos árboles aquí del medio. Así. Para tener un poco de la entrada. Ajá. Y esto tenemos que cazar también al siervo. Vale. Y esto, la casa, vamos a poner en dos. Venga, tío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero ver. ¿Estará ahí otra vez, no? No, no está aquí. ¿Dónde estás? A ver. Vale, vale. Perfecto. Sabe lo que hay que hacer. Sabe lo que hay que hacer. Venga, alguien ha cumplido 26 años. Muy bien. Tienes cumpleaños. Ok. Y aquí lo que vamos a hacer es que ahora lo de sueño no va a ser sueño. Ni va a dormir. Cabrón, ha caído ahí durmiendo. Bueno. Pues entonces que duerme por lo menos una, dos, cinco horas. Y todos los demás van a ser horas de trabajo. A ver, para ver diferentes niveles, es lo que tienes que hacer. Aquí te está marcando, ¿vale? En la esquina. Cuando pones encima el ratón te dice lo que hay que hacer. Es con el control y con el ratón. Puedes bajar y ver los niveles. ¿Ves? Estamos ahora aquí. A ver. Van Gaggen. Venga, a cazar a esta. Sí, ya. Muy bien, muy bien. Entonces y ahora vamos a ir aquí para adentro. Que traiga ahí la comida. Y luego aquí pues vamos a construir la entrada. Aquí para adentro y aquí para adentro. Y aquí va a ser la habitación. Algo así. Tenemos puertas. Yo creo que sí tenemos puertas, ¿verdad? Puertas de madera. Muy bien. Esta puerta la vamos a poner aquí. En la entrada. Y así no va a pasar frío. Ok, ok, ok. Vale. Entonces. Y luego nuestra... Toda nuestra actividad va a ser aquí. Pero por ahora esto va a ser nuestra... Nuestra casita. Tenemos que sobrevivir el invierno. Que invierno es duro. Muy duro. Vale. Muy bien, muy bien. Vamos a ver lo que hace dentro. Esto es lo que está ahí cavando. Muy bien. ¿Dónde ha ido a comer? Sí, a este le gusta comer. ¿Y dónde ha ido a comer? Aquí, ¿no? A la reserva esta. Sí, va por la comida preparada. Bueno. Entonces. Vamos a ponerle el transporte en uno. Así cuando va a llegar aquí. Va a recoger estas cosas también. Y va a llevar cosas hasta su sitio. Entonces la va a recoger. Va a ponerlas aquí. Vale. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer aquí más? Vale. Esto lo vamos a quitar. Y lo que tenemos que poner es mesa de carnicero. Para descuarchizar al siervo este. A ver, ¿dónde lo vamos a poner? Aquí mismo. Sí, aquí mismo. Aquí vamos a poner esto. Vamos a poner una hoguera. Para preparar comida caliente. Y mesa de investigación. Pero bueno, mesa de investigación. Vamos a esperar todavía. Lo que tenemos que hacer es... Primero abrir ahí el hueco de... Dónde vamos a dormir. Ah, y por cierto. Tenemos que guardar la comida. Para que no se estropee. Para que no se estropee la comida. Vale, tenemos ya 15 de... 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 ¿Cuánto va a durar esto? Se descompone en 16 días. Vale. ¿Y este? 16 días. Ok. Espero que aguante un poco. Yo creo que lo que tenemos que hacer es... ¿Y si aquí dentro lo hagamos? Vale. Trabajos. Ya vamos a caminar. Minería a la primera. El transporte al 2. Porque lo que tenemos que hacer, como te digo, tenemos que terminar aquí nuestra casa. Porque sin casa nos quedamos en frío. Vale, vamos a poner puerta aquí. ¿Dónde vamos a poner puerta? Aquí. O aquí. O aquí en la entrada. Sí. Vamos a ponerla aquí en la entrada. Así. O así. Así. Y la otra aquí. Vale. Así va a ser nuestra casita pequeña. Vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me parece genial. Me parece genial. Escúchame. Pero aquí también podemos guardar la comida o no. Para que no se estropee. Venga. Hay que pensar bien cómo hacerlo porque si vas a cavar todo, o sea, vas a abrir todo esto, puede hundirse a lo que hay arriba. O sea, esta parte puede hundirse. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estás cavando. Vale. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer como dos habitaciones distintas. Vale. Entonces la otra habitación va a ser esta. A ver, cavar aquí. Va a ser esta. O por ejemplo, aquí donde pueden dormir. Vale. La cama cuánto es? Son de dos si no me equivoco. Y aquí va a ser espacio de comida. Yo creo que sí. Yo creo que esto va a aguantar si lo hacemos así. Si lo hacemos así. Y aquí vamos a poner una puerta. Y van a entrar en la habitación de comida. O de... De dormitorio. Donde va a dormir. Venga, tío. Venga. Primero comer, claro. Y qué tal esto? Todavía se descompone dentro de 15 días. Vale. Y esto dentro de 15 días. Ok. Ok. Entonces espero que... Que le da tiempo para hacer aquí su pequeña casa. Casa cueva. Casa cueva. Quiere ocio. No hay ocio, tío. Aquí el único ocio es cavar hueco. Venga, venga. A cavar. Ah, mira. Ya está subiendo experiencia. En minería. Ya cuánto tiene? Ya son 12 puntos. Muy bien, tío. Venga. Ya está bajando la temperatura. Aquí dentro. Bueno, estoy fuera porque todavía no hay puerta. Cuando pone la puerta, entonces va a ser... Que esto va a ser dentro. Y aquello va a ser fuera. Lo que a mí me está preocupando es la comida. Porque es que se descompone y no quiero que se descompona. Vale. Ves, aquí está... Estar al aire libre. Lluvia, nieve afecta. Vale. Temperatura. Como la comida se enjuve rápido. El suelo. No dejes tu recurso al suelo. Construye pisos bajo tu zona de reserva para frenar la descomposición. Vale. Ves, aquí me está explicando cómo es. Mira, dentro. En la calle, dos días. Aquí, pues, cuatro días. Y esto. Pero, ¿esto qué es? ¿Qué está dentro? ¿O cómo es? Es infinito. A ver si es infinito. Bueno. Vamos a ver dónde está nuestro... A ver. No está, no. Está bien, está bien. Está aguantando él. Ah, mira. Este también vamos a... A por él. Luego. Pero primero hay que cavar hueco. Es lo más importante. Casa. Vale. Casa es dos. Vale. Entonces ya cuando termina menería no hay más unos. Entonces va a volver desde principio. Y va a ser las dos. Entonces ya va a ir por la casa. Hay la construcción. Vale. La construcción también vamos a poner en uno. Porque tenemos que construir la puerta. Y... Ah, mira. ¿Dónde ha ido? Por materiales. Vale. Espera, me equivoqué. Perdón, me equivoqué. Tienes que terminar primero la minería. Vale. Primero la minería. No te vayas. No te vayas tan lejos. Primero acabar hueco. Y luego terminando el hueco... Pues lo que podemos hacer es que quita este árbol para tener material de construcción. Porque necesita construir. Vale. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Lo único que... Que no caiga el techo. Que no caiga el techo. Espero que no. Ah, está cazando. Muy bien. Venga, mientras que está cerca. Dale, dale, dale. Dale otra vez. Anda. ¿Están ahí peleándose? Está peleándose. ¿Has visto? Mira. Mira, mira. ¿Has visto? Estaba ahí a puño... Sin cuchillo, sin nada. Matando a puño limpio al ciervo. Muy bien, muy bien. Vale. Está pasando el frío. Así que tenemos que... Tener cuidado aquí. Vale. A ver. Bajamos el nivel. A ver qué está haciendo aquí. Vale. Espero que aquí no caiga nada. Aquí vamos a dejar nuestra cama, ¿vale? Entonces aquí, para dividir ese espacio, vamos a poner aquí una puerta de madera. Vale. La puerta queremos ponerla así. Ok. Y dónde se ha ido excavando. Vale. Pero ¿dónde tú has ido? Venga. Dale, dale, dale. Y entonces aquí vamos a poner un brasero. Para que tenga calientito ahí su culo. Y una cama. Ahí. Vale. Ahora, ¿cuándo termina? Tiene demasiado frío, claro. Son 21 grados bajo cero. Es que hay frío, ¿eh? Hay frío. Dale. Ahora, ¿cuándo termina esto? Voy a ponerle aquí... Voy a ponerle aquí su cama. Venga, venga, venga. Dale, hombre, dale. Muy bien. Y se ha quedado ahí dormido. Claro. Está cansadito. El hombre. Vale. Vamos a ver qué tal la comida nos descompone. Cuatro días que queda para descomponerse, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es... Lo que tenemos que hacer es que empieza ya a preparar la comida y guardarla dentro. Para guardarla dentro, lo que tenemos que hacer es aquí marcar esta zona. Ahí. No, así no. Marcar esta zona. Y aquí vamos a decir que solamente queremos comida aquí dentro, ¿vale? Y aquí al revés. Queremos todo menos... No, no queremos aquí... Vale. ¿Aquí qué podemos dejar? Pues indumentaria... Cadáveres de animales. Aquí hay cadáveres de humanos, no. Pero animales, sí. Y material. Vale. Que se guarde aquí el material. Bueno, hay las cosas de batalla, pero bueno, esto podemos dejar más cerca de aquí. Entonces, ¿qué está haciendo? Recogiendo recursos para construir... Vale, otra vez se ha ido hasta ahí, ¿verdad? Sí, otra vez. Bueno. Que se vaya ya. Que recoja estas cosas. Vamos a ponerle primero aquí transporte número uno. Vale. Para que recoja todo esto. Que lo traiga ya a nuestra casa. Y ya a partir de aquí ya podemos empezar a... Empezar a terminar la casa ya, por fin. Mira, aquí tenemos una cama. Vamos a poner otra cama. Porque pronto tiene que llegar algún... Alguna persona. Que duerme aquí con nosotros. Calinquito. Bueno, calinquito va a ser cuando esto va a estar cerrado con las puertas y tendrá aquí su... Eh... Su brasero. Para calentarse, porque hasta ahora no hay nada. Venga. A mí me está preocupando la comida. Vale. Y esto. Vale. A ver que te veo. Vale. Está... Haciendo... ¿Qué está haciendo ahora? Está haciendo brasero. Vale. Y si te digo que esto tiene que ser prioridad. Va a necesitar... Vale. Va a comer esto. A ver, vamos a pensar bien. ¿Qué es lo que necesitamos ahora mismo? Transporte. A lo mejor no. No es lo que es lo que necesitamos. Necesitamos. Lo que necesitamos es podar estos árboles para tener material de construcción. Eso sí que tenemos que hacer, ¿vale? Construimos la mesa. Construimos el fuego. Entonces, construyendo esto, ya podemos preparar la comida para que la comida no se pudra y guardar la comida dentro. Pero para que guarde la comida dentro, tenemos que cerrar esas, vale, esas puertas. Perfecto. Entonces, una vez... Ajá. Vale. Vamos a hacerlo de este modo, ¿vale? Vamos a cerrar esto. Vamos a abrir esto. Y vamos a decirle que esto tiene prioridad, ¿vale? A ver, tienes ya... Ok, esto va a construir. Y vamos a decir que esto tiene prioridad después. Ok, venga. Muy bien. Entonces, ahora, fíjate, aquí en la esquina la temperatura. Está marcando como fuera, pero ya esto, una vez terminada la puerta, esto se convierte dentro. ¿Ves? Dentro son 7 grados. Y aquí, ¿cuántos son? También son 7 grados. Pero bueno, no son 17 bajo 0. ¿Vale? Y ahora lo que necesitamos es el siguiente, es que esto lo construya ya, prioridad. Venga. Y el siguiente sería esto, prioridad. Muy bien, muy bien. A trabajar. Cansado. Bueno, cansado. Dale, terminas con este árbol y vamos a realizar mesa de carnicería. Ok. Venga, a trabajar. Y ahora el siguiente paso va a hacer es preparar la comida. Entonces, en trabajo, la cocina va a ser número 1 y la poda va a ser número 2. ¿Vale? Y para esto lo que necesitamos es aquí tener cantidad siempre. ¿Vale? Y para esto lo que necesitamos es cantidad siempre. Esto lo que te dice es que tú puedes tener aquí dos tipos de producción. Cualquiera de las mesas, o sea, todo lo que está aquí de producción, funciona de mismo modo. Tú puedes marcarle, o si quieres que en tu almacén queda hasta tanto, por ejemplo, yo que sé, que siempre tengas 20 trozos de carne preparada. ¿Vale? Entonces tú pones, quiero que siempre tenga, entonces cuando es menos, él ya ahí va a ir a trabajar. Pero por ahora lo que necesitamos es convertir todo lo que hay. ¿Vale? Todo lo que hay de comida. O sea, mejor dicho, de cadáver de este, de ciervo. ¿Vale? Que se convierte en trozos de carne. Y luego esos trozos de carne se van a convertirse en estofado o en carne ahumada o en carne asada. No sé qué es lo que va a preparar aquí. ¿Vale? Ha caído ahí durmiendo, muy cansado. Pero bueno, por lo menos ya tenemos algo de comida. Y espero que no se pudra esto. Tres días, vale. Supongo que va a aguantar. Muy bien. Supongo que esto va a aguantar. Ah, vale. También quiero que las hierbas las deja también aquí dentro. Las hierbas. Esto sería, esto sería en materiales. Sí, en materiales. Hierba, botiquines, botiquín, botiquín. Vale. Todos los demás. Todo esto fuera. Todo esto aquí dentro no queremos tener. Ya está preparando comida. Muy bien. Venga, 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 venga. A trabajar. Ah, está preparando, ¿no? Sí, está preparando ya aquí. Está comiendo ya la carne cruda, ¿has visto? Ok, ¿qué va a preparar ahora? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Este sería cuero, ¿no? Sí, ese es el cuero. Pues aquí tenemos ya la comida que es carne asada. Muy bien. Esa carne asada tiene también el tiempo de pudrirse. Pero bueno, nosotros ahora preparamos y luego cuando esto está preparado vamos a meterlo todo dentro de aquí. Para que se guarde bien aquí. Ah, vale. Y una cosita que quiero que esta puerta ya esté terminada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Que no se puede iniciar. No me he fijado. Estaba mirando el otro. No puede ir antes que despejar la zona. Vale, vale, vale. Pues... Ok. Ahora cuando termina la comida el siguiente pase que tiene que hacer es transportar cosas. ¿Vale? Cuando prepara todo lo que hay. Empieza a transportar cosas de un sitio para otro. Ah, ya tenemos desechos. Las cenizas. Tenemos que buscar un... Un sitio donde vamos a dejar toda la cosa que estamos... Que estamos sacando. Vale, podemos hacer una zona de... Una zona de desechos. Por aquí, por ejemplo. Aquí está la bajada y esto. Aquí, ¿dónde lo va a dejar? Muy bien. Esta va a ser los de cadáveres. Animales, ¿no? Humanos. Y desechos. Ok. ¿Dónde estás? Ahí está. Vale, está ya... ¿Ves? Ha dejado aquí la carne dentro. Ya son seis días. Pero, vale, tenemos que primero poner aquí la... La puerta. Entonces sí que debería aguardar más tiempo. ¡Ay, no! Sí, ya sé por qué. Falta también poner un suelo. Entonces vamos a poner un suelo de madera. Y aquí también. Un suelo de madera. Yo creo que sería lo suyo. Está llevando cosas hasta aquí. Que no sería... No es una buena idea. Que mejor que todo tengamos aquí cerca. Que al final esto va a ser nuestro... Nuestro hogar. Bueno, vamos a ver. ¿Esto quién es? Esto es salvación. Susana deliraba sobre región, tortura, huida, pero los detalles eran confusos. Era imposible dilucidar. Si la tercera llegada que intentaba encontrar a un pobre pecador que ajuste... A justiciar a otros fanáticos le ofrece refugio, podría ser peligroso. Aquí en este juego hay dos tipos de gente que viene. Hay unos que viene con una persecución. O sea que luego si los aceptas van a venir por ti los que van detrás de ello. O están solos. En este caso, como veamos, la Susana no puede recibir un modificador con humor negativo. Vale, esta es la Susana, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene? Herrería, medicina, sabiduría. Muy bien. Y va a llegar uno. Nada, con uno. Si uno queda detrás, con uno vamos a pelearnos nosotros. Entonces vamos a aceptarla. Vamos a aceptarla. Ya son dos personas. Una chica que nos alegra la vida. Que por cierto, si vosotros queréis que ponga nombre de vosotros aquí en el juego, pues me lo decís en comentarios. Se puede renombrar a gente. ¿Vale? Yo creo que lo que voy a hacer es marcar aquí una zona. De... De cosas. ¿Vale? Para que todas las cosas se guarde aquí. ¿Vale? Menos la comida. Menos los desechos. ¿Vale? La comida, desechos y los cadáveres tampoco. Los cadáveres van ahí. Entonces todo lo que hay aquí tiene que quedarse aquí. Mejor. Y esta zona yo la voy a quitar directamente. ¿Vale? Lo voy a destruir y listo. Para que esté luego, cuando ya pasaremos a primavera. ¿Cuándo sobreviviremos? Si sobreviviremos. A ver. Está ahí comiendo. Muy bien. Come, come, hija. Come. Vale. Y ella lo que va a hacer es... ¿Dónde ha sido? ¿Dónde va? Transformar la zona. Consiguiendo recursos para construir. Vale, vale, vale. Va. Muy bien. Y con esto yo creo que ya podemos terminar el capítulo número uno de esta serie que podría ser muy interesante. Yo creo que va a ser interesante. Que va a ser muy interesante. Porque la verdad que yo lo he probado y me enganchó el juego. ¿Sabes? Me enganchó bastante. Ha quedado inconsciente. Pobrecita. Así que vamos a hacer una cosa. Aquí lo voy a parar. Vale. Y espero que te haya gustado. Que pongas en comentarios si quieres que ponga el nombre de algunos de los aliados aquí. Bueno, colonos. Ahora mismo tenemos una chica. Así que dime el nombre de las chicas. Y le vamos a poner a Sosana. ¿Ok? Y con esto vamos a terminar el primer episodio de Goin Medieval. ¿Vale? Venga, hermano. Me alegro verte. Hasta la próxima. Hasta la próxima.